Demasiados juegos de pascua ocultos, nos hemos podido topar si tenemos suerte, o investigamos un poco en innumerables videojuegos, estando allí para hacernos pasar un buen rato, sorprendiéndonos en la mayoría de veces por su ingenio, al hacer referencia a otros medios o incluso por ser demasiado locos para el juego mismo. En los juegos de Assassin's Creed, siempre hemos aceptado que saltar un fardo de heno desde 20 pisos de altura, era una forma segura de escapar del peligro, pero en The Witcher 2, parece que Geralt descubrió que ese no es el caso, al menos el cadáver de Altair es una indicación, eso, o el tipo falló en su aterrizaje, dándose un buen costalazo. Si bien System Shock 2 no tiene muchos juegos de pascua, hizo que uno de ellos contara al incluir uno, lo que hizo que los jugadores se preguntaran sobre la naturaleza fundamental del entorno del juego. Si viajas a la ventana azul en los transbordadores durante su tercer año de servicio, cuando estás estacionado en la estación espacial orbital y miras de cerca, serás testigo de un baile droide de protocolo, el baile Macarena. Además de ser la escena más locochona del juego, plantea la pregunta alucinante del por qué hablamos del baile de la Macarena en estos años. La Macarena lanzó su punto máximo a fines de la década de 1990, cuando se lanzó el juego, y se extinguió relativamente rápido, dejando solo este vestigio de la popular canción, con la que muchos gozaron de escucharla en su época de juventud. El mejor easter egg de todo Resident Evil está en Resident Evil 2 original y su remake. En el Resident Evil 2 clásico, puedes revisar el escritorio de Wesker una vez que llegas a la oficina de los stars. Revisa su escritorio 50 veces y obtendrás una película. Una vez revelado el rollo, será una foto de Rebecca Chambers con un uniforme de baloncesto. Este ya es un huevo de pasco divertido para que Wesker tenga esto oculto, pero la versión remake lo supera. Uno de los escondites para objetos está dentro del escritorio de Wesker. Se encuentra una pieza de arma, pero en realidad hay otro elemento allí que no tiene un botón para recogerlo. Obtendrás la película Racing Rookie. Una vez revelado, verás a Rebecca nuevamente con su uniforme de baloncesto, por lo que uno se haría la pregunta de por qué loco Wesker tendría a nuestra querida Rebecca en su cajonera. Todo el mundo tiene su huevo de pasco a favorito de Grand Theft Auto. Hay cientos de ellos, pero a muchos les encanta el drama conmovedor de este. Si robas un helicóptero y vuelas sobre un determinado lugar montañoso, después de las 7 pm de la tarde, verás un automóvil antiguo que recrea el famoso final de la película Thelma y Lewis de Ridley Scott, conduciendo por el borde de un gran precipicio. Incluso hay un grupo de coches de policía cerca, aunque lamentablemente no consigues que el prota se vista como Harvey Keitel, corriendo hacia el dúo condenado que solo se arrojan hacia el acantilado. Hay una buena cantidad de Halo en Destiny, aunque tienes que leer entre líneas para verlo. Gus, por ejemplo, recuerda bastante tanto a Cortana como a Guilty Spark, y Bungie ciertamente aprendió mucho sobre los controles al crear Halo, experiencia que aportó a Destiny para crear un juego que se sienta muy familiar para los sonáticos de su antigua franquicia. Pero Destiny no podía pasar sin saludar al ex protagonista de Bungie, el jefe maestro, de una manera más obvia. Ubicado en las donas de arena de Marte, encontrarás un tributo adecuado al salvador de la serie Halo cuando salgas de los túneles. En Trenchworks, durante el ataque de Cerberus Byte 3 en Destiny, acaba con todos los dos malos y pasa por la torre en el centro del espacio. Ahora date la vuelta y verás el casco del jefe maestro completo, con luces que imitan su visor polarizado. El reinicio de 2004 de Ninja Gaiden en la Xbox original tiene un easter egg increíblemente útil. Durante el capítulo 4, cerca de Hans Bar en un callejón, puedes correr por la pared para encontrar algunas golosinas ocultas. Dependiendo de la dificultad, obtendrás el shuriken del molino de viento, pero también encontrarás un monumento de prototipo Xbox. Este es un huevo de pascua, particularmente genial si conoces la historia de Xbox, pero este monumento también se puede usar. Al verificar, recargará completamente todas tus ranuras de salud y limpo. Teniendo en cuenta que Ninja Gaiden es un mundo semiabierto, puedes ir a este lugar casi en cualquier momento para recargar si lo deseas. Usarás mucho este monumento ya que Ninja Gaiden es un juego verdaderamente difícil. Tannis es la clave de la historia de Borderlands, pero eso no significa que este NPC no sepa divertirse. Se puede encontrar este dirigiéndose a los muelles en el sureste, luego disparando un puñado de barriles, en un orden muy específico que el desarrollador Gearbox tuvo que explicar en sus foros. Una vez que haces esto, Tannis sale del agua montando un pez hacia la puesta de sol. Este secreto se repitió con un poco más de entusiasmo en la secuela. Ni siquiera un anotraje puede proporcionar este tipo de movimientos fluidos. Mientras recorres el edificio de oficinas en la misión Deadman Walking en Crisis 2, puedes descubrir una agradable sorpresa. Allí estarán 12 soldados de asalto, bailando con todo su corazón, en una cabina de ascensor llena de luces estroboscópicas, niebla, una bola de discoteca y música tecno convirtiéndose esto en la sorpresa más loca con la que se toparon los fanáticos de la saga en aquellos años. Este es un corte profundo que puede parecer completamente aleatorio para las personas que no conocen los Juegos Oscuros de los años 90s. Para encontrarlo en Horizon Zero Dawn, debes viajar al oeste, hacia un campamento minero. Hay una pequeña alcoba donde verás el espacio atrás dos conejos, simplemente relajándose. Si los escaneas descubrirás que se llaman Jazz and Jack, una referencia a Jazz Jack Rabbit, un juego de plataformas de los noventas, programado por Arjan Brosi, quien luego cofundó Guerrilla Games. Es un buen tributo a no solo a un desarrollador experimentado, sino también a una serie de juegos que muchos jugadores recuerdan con cariño. Para la gente fiestera, este es un secreto que incluso los cazadores más avanzados pueden haber pasado por alto en The Stanley Parable, después de activar el botón del ascensor en la sala de monitores. Quédate atrás y espera un minutico. Después de un breve tiempo, el botón volverá a encenderse. Presiónalo y los monitores comenzarán a parpadear. La pasarela se iluminará y comenzará a sonar un lifestyle party de Kevin MacLeod, un hombre que entiende de música, pero no de gramática básica. Independientemente de lo que pienses de ellos, los que trabajaron para la compañía de Stanley, sin duda sabían cómo desahogarse. Dada la seriedad con la que se toma Mirror's Edge, este huevo de pasco es sorprendentemente extraño. Cuando Faith tenga que usar el rifle de francotirador durante la parte D del capítulo Locate, dispara hacia el motor del camión objetivo cuando se acerca a la esquina. Luego golpea el punto blanco directamente en el medio del letrero naranja en el edificio detrás de él. Serás recompensado al ver una rata gigante del tamaño de un patrullero de la policía, dando vueltas en la esquina y corriendo por la calle. Los juegos de BioWard son conocidos por sus múltiples finales, pero este clima es oculto de su primer juego de Star Wars. Es uno de los más extraños. Cuando el héroe se enfrenta a su antiguo aprendiz, Dar Malak, conecta un segundo controlador de Xbox y presiona LR y G al mismo tiempo, Malak se transformará en una bailarina Twi'lek. Y aunque la cámara se corta, solo podremos suponer que los dos tendrán estos una batalla de baile épica. Connor puede ser uno de los asesinos más estoicos en la historia de la franquicia Assassin's Creed, pero eso no significa que no pueda divertirse, como este easter egg que encontrarás en la granja de Davenport, en Assassin's Creed 3. Si te escondes en un rincón determinado de la casa y silbas, aparecerá un pavo nunca antes visto. Eso puede parecer bobo a primera vista, pero si ingresas el código clásico de contra de Konami, Connor alimentará el pavo y aparecerá una capucha en su cabeza, lo que convierte a ese pavo en un asesino oficial. En Meral Gear Solid 4, después de derrotar a Lauren Octopus, en el acto 2, tendrás la tarea de rastrear a Naomi. Después de encontrar su pañuelo en el suelo, te encontrarás con un guardia en cuclillas. Sácalo y continúa hacia adelante para encontrar un círculo de cultivos. Si pasas un rato allí, comenzarás a escuchar al coronel Campbell contar su historia de haber sido secuestrado por extraterrestres el viejón. Los juegos de Grand Theft Auto siempre han tenido una abrumadora cantidad de secretos ocultos. Por lo general, involucran extraterrestres o apariciones fantasmales, pero esta es la mejor de las mejores. Con tu fiel mochila propulsora equipada, si te tomas la molestia de llegar a la cima del puente que conecta San Fierro y Las Venturas, verás un letrero que dice, aquí arriba no hay juegos de pascua, vete. Sí, ese es probablemente el mejor easter ex sorpresivo de la saga. Este título de carreras de motos de agua Nintendo Gamecube tiene un juego de pascua que tomó 10 años encontrar. ¿Valió la pena? Probablemente no, a menos que realmente te guste que te insulten de forma pasivo-agresiva, por la forma en que juegas Wave Race. Ir al menú de opciones del juego e ingresar un código secreto hace un cambio muy extraño en el narrador del juego. Usar el código y comenzar una competición revelará que el locutor optimista de repente se siente mucho más groñón y sarcástico. Sus palabras de aliento de repente se convierten en burlas e insultos secos, y su voz se vuelve aburrida y monótona así como la milla. Todos los juegos de Sirio Sam están repletos de secretos, con esta solo la versión más reciente y de mayor resolución de la broma más reconocible y más extraña de la serie, en el nivel Dark Ride. Algunos saltos complicados pueden llevarte a pasar a un estanque gigante y atravesar una ventana cercana. Una vez que cruzas, te abordan marcianos con cabezas gigantes, con las caras de los desarrolladores del juego, por lo que tu única opción será matarlos a todos. Los juegos de Zelda nos han enseñado a desconfiar de atacar a los pollos, pero este secreto en Gears of War 3 nos puso especialmente nerviosos. En una sección de la campaña, si checas varias tuberías diferentes, aparece un pollo aparentemente anormal, pero si le disparas lo suficiente, se transformará en una bestia de pollo dorada, de algunos metros de altura que escupe fuego. En una sabia decisión, preferimos mejor enfrentarnos a un ejército de Bromax, que enfrentarnos a esa cosa antinatural. Cuando se lanzó con el Nintendo 64 en 1996, Pilotwings era conocido como el otro juego que salió junto con Super Mario 64, y Mario incluso encontró un camino en Pilotwings al reemplazar a George Washington, entre los presidentes en el monte Rushmore. Pero si Mario no es lo tuyo, los buscadores de secretos descubrieron que podían toparse con la cara de Mario y cambiar el rostro por el de Wario. Si X-Men Origins Wolverine no fue un videojuego increíble de ninguna manera, aunque fue bastante bueno, si incluyó una referencia bastante buena a World of Warcraft y la serie de televisión Lost, puedes encontrar la escotilla de Lost en el primer nivel. Mientras que el capítulo 2 contiene una cueva helada, en la que puedes encontrar Frostmourne, la espada corruptora de Arthas de Warcraft 3. Descubrir el cerdo gigante en Devil Wearing es uno de esos peculiares easter eggs que los jugadores todavía están pensando. Si bien el juego es una arcada de rarezas, su huevo de pasco de cerdo gigante es solo otro nivel despeluznante. El cuarto capítulo del juego es donde todo se reduce, aunque no es esencial para desbloquear el regalo del cerdo. Comienza salvando a una mujer que está siendo arrastrada a una bola de fuego. Después de la buena acción, mata a la otra mujer junto a la chimenea, luego procede a matar y quemar los cadáveres de tres mujeres colgados en los cobertizos cercanos. Ahora vuelve a la chimenea para encontrarte con el inquietante cerdo gigante. Como se puede apreciar, el cerdo llamó la atención por su enorme estatura. Era tan grande que superaba el tamaño del personaje del jugador. Si bien matar al cerdo vino con cosas buenas, sigue siendo un personaje bastante inexplicable en el juego. Si viste The Witcher a Netflix o jugaste videojuegos, sabes que Geralt está acostumbrado a manejar todo tipo de criaturas repugnantes. Posiblemente el más horrible de todos también apareció en The Monty Python and the Holy Grey. Este conejo blanco invencible salta alrededor de la cueva de Karbanon que está literalmente cubierta de esqueletos. Sin una granada de manos sagrada de Antioquía, no saldrás con vida, por lo que mejor será que te peles. La serie Hitman, incluida la trilogía reciente, son juegos serios sobre personas serias, pero a pesar de que la gente 47 son asesinos sin sentido del humor, los desarrolladores ciertamente no están por encima de divertirse. Desde un maletín guiado, pasando por los disfraces a menudo increíblemente tontos de 47, hasta el tema de esta entrada, el Poteiro Jesús, el efecto de un famoso intento fallido de restaurar un cuadro de la década de 1930, hacen que uno se sorprenda por esto. Para encontrar la imagen memética, necesitas jugar la misión Apex Predator. Si vas detrás del escenario y encuentras la oficina del dueño del club, encontrarás la pintora en la parte de atrás, parcialmente escondida detrás de otras cosas. La serie Saints Row realmente abrazó su naturaleza loca en Saints Row The Fair, pero el desarrollador Volition ya estaba jugando con ella durante el segundo título de Saints, como lo demuestra este huevo de pascua. Si te diriges a varias islas anodinas en el área acuática del juego, terminarás cayendo a través de una, lo que despertará un gigante dormido. Simplemente miras el horizonte y verás surgir un monstruoso conejo púrpura, lo que lo convierte más en un conejito de pascua que en un huevo de pascua. Pregunto, no es agradable cuando los crossovers indie ocurren prácticamente sin otra razón que el respeto mutuo. En lo alto de una de las torres más altas del system inacabado, encontrarás un telescopio gigantesco. Echa un vistazo a través del espejo y luego acércate con el zoom hasta el final y verás un par de bufandas preparándose para comenzar su viaje en un planeta distante. Si no lo habéis notado, estos son los protagonistas del videojuego Journey de la Playstation 3. Los juegos de Fallout no son ajenos a los juegos de pascua y las referencias culturales pop. Si bien los juegos de la era 3D los han atenuado, todavía quedan varios por toparse. Uno de ellos se puede encontrar en Fallout New Vegas y para verlo debes elegir el beneficio yermo salvaje para tu personaje. Si lo haces, tus viajes por la ruta 160 podrían llevarte un refri con un esqueleto adentro, como puedes deducir. Es la referencia a la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal en la que en una escena indie sobrevió una explosión nuclear escondiéndose en una nevera. Si bien indie salió ileso dentro de un refri lanzado cientos de metros, quienquiera que se escondiera en la nevera de Fallout claramente no tuvo tanta suerte en la vida. En 2011, el estudio detrás de Minecraft, Mojang, anunció que estaba trabajando en un juego de cartas coleccionable llamado Skrulls. En ese año, Bethesda Softworks también planeó lanzar un juego con Skrulls en el título de Elder Scrolls V Skyrim. A pesar de que los títulos claramente no pertenecen al mismo género, Bethesda no tomaría amablemente el uso del nombre Skrulls por parte de Mojang y envió una amenaza legal a Mojang para que cesare de insistir y de usar ese nombre. El cofundador de Mojang desafió en broma al equipo de Bethesda un combate a muerte de Quake 3 por los derechos, pero desafortunadamente para el mundo del juego, su oferta fue rechazada. Bethesda pronto presentó una demanda. A pesar del enfrentamiento legal que aún estaba en curso cuando se lanzó Skyrim, un huevo de pasco descubierto en el juego muestra que Mojang todavía tenía algunos fanáticos dentro de los muros de Bethesda. Cuando los jugadores ascienden al punto más alto del juego, ubicado en la garganta del mundo, puedes recoger una herramienta que parece haber sido colocada como tributo al equipo de Minecraft. Se llama Pico con Muescas, y su nombre combina dos cosas, el apodo del creador de Minecraft, Muesca, y el pico que juega un papel tan crucial en el juego de Minecraft. No hay nada más divertido que un error flagrante por parte de los desarrolladores. En Hitman Blood Money, durante la misión a un baile con el diablo, hay un área de cocina en la sección del infierno del mapa. Puedes recoger una caja de langostas aquí, y al examinarla en la rueda de elementos dice, Alan, por favor agrega detalles. Hay algo divertido, en lo amablemente que esta persona le pide que lo haga, pero simplemente no lo hace. Este easter egg es tan infame que ha sido mencionado en varios otros medios de Hitman, incluidos todos los juegos principales lanzados después de Blood Money. Si alguna vez pensaste que ojalá pudieras jugar algunos juegos de Atari de la vieja escuela, en este moderno juego de disparos en primera persona, entonces estás de suerte. Los éxitos clásicos como Hero, Kaboom, Pitfall y Rival Raid se pueden reproducir desde Call of Duty Black Ops 2. Para hacerlo, inicia una partida privada en el mapa de Nocturne 2025 y dispara las cabezas de todos los maniquíes del nivel en 90 segundos o menos. Encontrarás una pantalla de televisión cerca del cartel de población donde se pueden jugar los juegos retro. Jar Jar Binks aparece en muchos memes de Star Wars por razones directas. El personaje del episodio 1 fue odiado durante la década de los 2000 y todavía enfrenta críticas en la actualidad. Tanto los fanáticos como el personal de Lucasfilm no pudieron resistirse al ver al personaje en la miseria, por lo que los desarrolladores del difícil Star Wars El Poder de la Fuerza pusieron a Jar Jar Binks en el nivel Kashyyyk en un huevo de paz co-ileverante y tan satisfactorio, donde por fin vemos a la molestia criatura cerrar la bocaza. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti que te parecieron estos easter eggs? ¿Cuáles de estos desconocías? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.